Si coges el billete te lo quedas, si no me tienes que dar un beso, ¿vale? Tienes que poner los dedos así y tienes que... solo puedes hacer así, ni así, ni así, solo así. Solo así, vale. ¿Vale? Entonces... pero a ver... Pero una vez solo. Sí, sí, solo hay un intento. O sea... Vale. Yo pongo el billete... no muy... Pon si quieres esta mano mejor para que se vea. Vale, pero si quieres esta de la izquierda es la mano encima, ¿vale? Bueno, pues ponla... pon esta. ¿Vale? Pon los dedos así. ¿Vale? Yo te voy a poner el billete aquí. ¡No! ¡No, tío! ¡No! Seguro de mi dinero. Me tienes que dar un beso. Un piquito. Sí, 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 sí. Me parece bien. Vale. ¡Qué hallo! Ven, 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 ven. Me ha gustado. Vale. ¿Me quieres dar otro? No. 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 No.